En esta lección vamos a hablar un poco sobre divisores de voltaje y estos son circuitos que nos van a permitir cambiar el voltaje de salida del circuito a un voltaje que yo necesite son fáciles de identificar, ellos siempre van a tener una resistencia aquí, una resistencia acá mi voltaje de entrada que va a ir por acá y el voltaje de salida que se va a conectar justo acá ellos se utilizan para varias cosas, ellos vienen en dos presentaciones tenemos los fijos y los variables los fijos nos van a permitir conectar por ejemplo nuestro pin digital a sensores que utilicen protocolos como UART SPI e I2C ok, son protocolos que en sus entradas usualmente necesitan 3.3 voltios los variables son nuestros potenciómetros y ellos nos van a permitir interactuar con nuestro circuito interactuar imagínense como un control de volumen o un selector ok, yo por ejemplo este lo voy a conectar desde mi entrada de 5 voltios ok, a una entrada análoga desde mi salida de 5 voltios, disculpe, a una entrada análoga ok, y tomar decisiones en mi programa basándome en eso los fijos no solamente se utilizan para hacer interfaces, son muy utilizados para eso pero también me van a permitir conectar el termistor que es ese lector de temperatura que tenemos en el kit y también la fotorresistencia para que no son utilizados ellos no son utilizados cuando yo voy a colocar una carga en esta salida, ok, yo no los voy a utilizar para controlar directamente un motor, nada de eso hay circuitos especializados para controlar cargas esto es solamente cuando yo estoy trabajando con señales vamos a hablar de cómo se calcula esto y mostrarles un ejemplo ok, fíjense, la fórmula se deriva de la ley de Ohm y ella queda así tengo que el voltaje de salida este que está aquí ok, es igual a mi voltaje de entrada sería este que viene acá multiplicado por R2 ok y dividido entre la sumatoria de estas dos resistencias estas dos que están acá ok vamos a simular esto para que ustedes vean tengo aquí mi entrada de 5 voltios ok mi salida de 5 voltios, disculpen y cuando encendemos nuestro circuito fíjense acá obtengo 3.52 voltios ese sería el fijo ok y el variable que es nuestro potenciómetro él me va a permitir variar esa salida aquí tengo mis 4.3 voltios que estarían entrando a un pin análogo y yo la puedo variar y obtener otro voltaje ok yo puedo leer esos voltajes y tomar decisiones en cuanto a que hacer si hay algún voltaje específico ok vamos a hacer un ejemplo rapidito yo voy a querer conectar imaginémonos que yo quiero conectar una señal I2C ok I2C es un protocolo que se utiliza para conectar vamos a decir en esta en este ejemplo una pantalla de LED ok entonces la pantalla de LED necesita en su entrada 3.3 voltios ok entonces yo tengo que agarrar mi pin de salida del Arduino que está en 5 voltios y llevarla a este número ok si yo calculo en mi fórmula de voltaje de salida igual a el voltaje de entrada por R2 dividido entre R1 más R2 ok si yo despejo la R R1 voy a obtener que necesito una resistencia de 520 ohmios ok vamos a cambiar entonces esta resistencia a 520 ohmios y obtengo el voltaje que yo necesito